¿Qué onda personitas? Yo soy Dizzy, ya los extrañaba, Martina los extrañaba, Martina no es... Martina está vendiendo su cuerpo por unos cuantos pesos porque somos desempleadas del sistema social. Mandé a Martina a que nos recaude algo de dinero con sus... El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos pone a sudar, no es el gym precisamente. Vamos a hablar de cuando estás en una película, no en una película obviamente porque somos pobres, no vamos al cine. Pero cuando estás en el sillón con tu mamá y está viendo una película y tú se la pones y tú no crees que van a salir esas escenas cochinotas de sexo. ¡Qué asco! ¿Quién tiene sexo? ¡Qué asco! ¡Esas personas tienen sexo en la película! Y es muy incómodo que esté tu mamá a un lado rezando al Padre Nuestro porque así son las mamás, siempre están rezando en la película para que nos salga algo de sexo. No sé qué piensan, que nacimos ayer o no saben, no sé qué piensan. Así que les voy a dar unos tips de cómo evadir a las mamás cuando sale una cena de sexo y ustedes están viendo una película. Aunque en realidad todos deberíamos de saber que somos criados en el mundo, más bien traídos al mundo por una cigüeña. Nos trae un pajarito volando con calzoncitos azules y nos dejan la puerta de nuestros diferentes papás. Algunos los dejan en puertas de papás millonarios, a otros... Pues nos avientan ahí, al mundo, a ver qué pasa. Nunca he visto esta película, ¿tú ya la habías visto? Está como... Está chida. Mamá, mi tía, mi tía, mi tía Patricia, la de... La de mi tía... No es que ya se apagó, pero la de mi tía Patricia la de mi tío Chon, te mando saludos. Sí, sí, mamá, que si tienes tantita azúcar, canela, canela, azúcar para un pastel, ¿qué va a ser? Déjame ver la película. ¿Qué va a ser en Navidad? Para un pastel, ¿qué va a ser en Navidad? Navidad, vamos a cantar una canción de... Una canción de Navidad, Shubi. Bien, señor, los borreguitos. ¡A Belén! ¡A Belén! ¡Belén, los borreguitos! No se ve que tenemos una Biblia tan grande y tan café en la casa. ¡Wow! ¡Ay! Vamos a leer, vamos a leer la Biblia de... Para... ¿Dónde... ¿Dónde Jesus? ¿Dónde Jesus convertía el agua en vino? No, no... Mira, aquí en el... Ma, tengo mucha agua ahí que no usamos casi nunca. Y Dios dijo, hágase el pan rojito. No, el vino, el vino. El agua que se haga rojita y pum, todos se emborracharon. Y bailaron a la Biblia en Macedonia. Y escribieron la Biblia después. Shubi, mira, muchito, ven, ven, muchito, ven. Mira, ¿sabes que Shubi baila? ¡Ay! ¡Ah! 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 Esa es una música que estoy poniendo ahorita para... ¡Ah, Shubi apachorro el chato! Para que bale, mira. ¡Uh! Shubi, baila, 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 Shubi. No, Shubi, tú estás bailando. Enséñale aquí, ya baila los merengue. ¡Ah! ¿Para cuánto tiempo tenemos que no nos abrazamos? ¡Mija! Nunca, casi nunca nos abrazamos. ¡Mija, me estás ahogando! ¡Mija, déjame ver la película! Voy a cantarte una canción mientras nos abrazamos. Voy a cantarte una canción mientras... Ma, no me muerdas, hay que abrazarnos más seguido. O te voy a cantar una canción en la que nos abrazamos para que se sienta más el efecto. ¡Tú que no viste tu vientre, dolor y cansancio! ¡A ti, mi señora, 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 señora! Ya, hay que abrazarnos más seguido, ma. Eso. Ya, desde que estoy en tu panza ya casi nunca. Desde que salí ya no me habías abrazado nunca. Ya, mira, ya. Ya, eso es tan rindo. Si no, no dura mucho ese tipo de cosas, ¿verdad? Má, ¿nunca te he enseñado que me enseñaron a bailar tap en la escuela? Má, es que nunca fuiste al festival ese en el que bailé tap el Día de las Madres. Má, los frijoles. Ay, no les echaste sal, ma. No, pero yo puse hace ratito. Yo casi no sé a los frijoles. Cuando ya están moraditos, ya están listos. A ver, ve, fíjate. La sal. No hay sal, tampoco no les eché sal. Ya se acabó la película. No sé qué pasa. Se acabó. No estaba muy bueno al final, nada más. Los dos muchachos se abrazaban mucho. Y ya. Se acabó. ¿Quieres ver? Pues... Regresaré. ¿Quieres ver la misa católica? La están transmitiendo ahorita, mira, mira. Aquí voy a poner la de las siete o la de las ocho. ¿Cuál quieres ver? La de las ocho, pues. Padre nuestro, Jesucristos. Amén. Bueno, personitas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Regálenle un like, compártelo y suscríbanse a este bellísimo y guapo canal, si todavía no lo hacen. No sé qué están esperando. Suscríbanse a este canal, denle mucho amor y hagámonos virales algún día, algún día, cuando ustedes quieran. Yo espero aquí, la juventud no pasa, hombre. O sea, yo voy a estar esta cara y estas ganas yo las voy a tomar toda la vida. No crean. Los damos, bye.